¿Qué pasa con mi hermana? Bloquea, bloquea, si tú le debes dinero a alguien y no le has pagado, el universo te va a bloquear, te va a llegar dinero pero no te va a rendir porque tú sabes muy dentro de ti que le debes dinero a alguien, ¿cuál es la sugerencia? Si tú debes dinero, ve y habla con la persona y le sabes que de momento no tengo, pero te puedo dar esto, te puedo dar esta cantidad o te puedo dar esto a cambio, así sencillamente, pero vamos a ayudarnos con una recetita que es muy simple y da muy buenos resultados, Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un vasito con agua y le vamos a poner vaso cristalino, agua y un perejil, un ramito de perejil. Vamos a tomar una vela verde y vamos a escribir de la parte de abajo de la vela hacia arriba, o sea, hacia el pabilo, hacia donde encendemos la vela. Vamos a escribir hacia arriba, si la vela es muy pequeña entonces lo hacemos de forma circular pero también de abajo hacia arriba, en tiempo presente escribimos los nombres de las personas que nos deben dinero, la cantidad de dinero que nos deben, imaginamos, visualizamos, decretamos que nos están pagando, les hablamos como si los tuviéramos de frente, encendemos la velita por siete días consecutivos junto con el incienso, visualizando, decretando y afirmando que ese dinero ya está contigo, ya está en tu cuenta bancaria, ya está en tu cuenta de cheques, ya lo tienes tú aquí en efectivito y guardadito, confiando en que el universo te va a devolver lo que tú estás pensando.